A mí me parece que lo entiendo de la manera contraria a como lo entiende habitualmente la historia del cine o del arte, que suele pensar, suele explicar la evolución de los lenguajes estéticos de acuerdo con lógicas internas o con vectores de orientación experimental propios. A mí me parece que el potencial político de la imagen es aquel que toma cuenta de articular la producción material de imágenes con otras condiciones externas como son las situaciones sociales, los contextos políticos, los procesos sociales emergentes, los movimientos sociales. Yo creo que además se puede demostrar en términos históricos que algunas de las invenciones más radicales que se producen en términos formales en las prácticas de producción simbólica, en la audiovisual, en el cine, etc., son invenciones formales radicales que surgen de tomar en consideración no solamente sus propias variables internas, sino justamente de su articulación y su desbordamiento hacia otros procesos que no son sustanciales a la producción de imágenes, como digo, las elecciones sociales, las expresiones políticas. Muchas funciones. Una que a mí me interesa especialmente, la que me he referido en estos días en varias ocasiones, es ese tipo de desarrollo de la práctica del arte como proceso micropolítico, el indante conoterapéutico, al que se suele referir mucho la psicóloga teórica del arte brasileña, suele irónic, una función de acuerdo con la cual la práctica del arte, las imágenes en específico, pero la práctica del arte en términos más generales, consiste en producir pequeños dispositivos, modelos donde se pueden reconfigurar las objetividades sociales, específicamente a la salida de dictaduras, o de procesos de violencia generalizada, o de periodos en la historia donde se han aplicado, aunque no sea en dictadura, políticas del terrorismo de Estado, pues una función que se puede cumplir justamente a través de esos dispositivos que reconfiguran sus objetividades, por ejemplo, que es hacer posible un desanudamiento del cuerpo, o un desaprendizaje, o un trabajo terapéutico sobre la inscripción que el terror deja en los cuerpos en términos de memoria de la laceración, o de memoria de la represión, es una función que puede cumplir. En el otro extremo, las imágenes también pueden, evidentemente, ejercer funciones de agitación de masas, o de reconfiguración subjetiva masiva, por ejemplo, también. A mí me parece que en cualquier caso hay que pensar el concepto de imagen en términos muy generales. Una imagen no es solamente lo que la historia del arte, o en las escuelas de arte se nos enseña habitualmente que es una imagen, una imagen no es solamente una fotografía, una imagen no es un cuadro solamente, no es solamente una película, una imagen es una marcha, una marcha es una imagen, produce una imagen. Hay que, un movimiento social produce imágenes, produce dispositivos, o produce una multiplicación de imágenes que no son esa cosa, la imagen singular que habitualmente... Eso nos enseña en una escuela de arte, no es como decir. A mí me parece que lo que hay que replantearse es el concepto de autoría. Cuando se habla de la desaparición del autor, estamos hablando en el fondo de una concepción limitada, clásica, de lo que es un autor. Podemos pensar, como te digo, en términos de coautoría, por ejemplo, desligando la vinculación etimológica que el concepto de autor tiene con el concepto de autoridad. Quizá el autor de un proyecto no es quien tiene autoridad sobre ese proyecto. El autor de algo no es quien tiene autoridad sobre aquello que produce. Porque justamente piensa lo que produce en términos de poder ser reapropiado, multiplicado y transformado por otros. Entonces estamos hablando de que quizá nuestra función como autores, con todas las comillas que quieras, sea producir cosas y pensar aquello que producimos en su virtualidad, de poder ser, como digo, reapropiado y reproducido por otros, o al menos ejecutado en términos de colaboración. Entonces yo creo que no es que lo tanto de la desaparición de la autoría, que sí que es un cierto lugar común de discusión contemporánea, sino de reconfigurar el concepto de autoría desligándolo del principio de autoridad. ¿Cómo ha sido? Pues depende de los contextos. A mí me parece que lo que yo, que mi tránsito junto con otros sujetos de mi generación, consiste en extraer algunas deducciones radicales de esas experiencias de arte público crítico de los 80-90, que consiste en pensar que las condiciones de contexto que uno debe tomar en cuenta han de ser más amplias que algunos datos de tipo histórico o político orientados a producir una obra artística diseñada en condiciones autodeterminadas por un artista que inserta para un público genérico en el ámbito social o en el espacio público, y las deducciones que nosotros traemos es que se pueden tomar en cuenta otras variables, como por ejemplo las condiciones de emergencia de los movimientos sociales, otro tipo de situaciones sociales de urgencia o de crisis o de confrontación o de antagonismo, para desarrollar una práctica que ya no consiste, que ya no deriva solamente en las decisiones tomadas autónomamente por un artista, sino que son decisiones tomadas casi en colaboración o en cooperación o en articulación con esas condiciones que a su vez son protagonizadas o en las que intervienen otros sujetos. Esas son las condiciones en las que mi trabajo de hace unos años se desarrolla. Da igual que sea un seminario, una conferencia, un vídeo o el trabajo con un movimiento social, la idea es siempre tomar decisiones a la hora de producir artefactos, de producir situaciones o dispositivos, que son decisiones, por así decir, compartidas. Y eso toma configuraciones diferentes en cada institución. Gracias. 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 Gracias.